¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No va a caer! ¡Diez! ¡Diez! ¡No va a caer! ¡Diez! 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 ¡Bravo! ¡Esta no suena todos! ¡Bravo! ¡No va a caer! ¡Diez! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién es wyposa? ¡Gracias! 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 ¡Go! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!